familia bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy como ya podéis ver de menstruación me queda que flipas jordoncitos blanquitos recordamos como siempre digo código chinillo 10% de bono 0,50 céntimos gratis y la primera vez que te metes en la página y el 7% que regalamos de esta nuestra jodida comunidad cual con responsabilidad ya sabéis y siempre de 18 años vale otra cosita el sorteo el sorteo el sorteo mi arma el sorteo que pasa 173 personas 15 euros con el código chinillo y estás dentro aparte de los que hace key drop os podéis meter por la patilla voy a sacarme algo hoy hoy tengo que sacarme algo jurado que tengo que sacarme algo tío sabes lo que te digo en plan o sea en plan sabes lo que te digo no sé si me explico sabes lo que te digo no sabes como que tengo 20 años sabes plan plan sabes lo que te digo o sea tío te lo puto juro qué es lo que voy a sacar pues no lo sé pues igual saco un dragon lore igual saco no 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 me gusta no me gusta bien bien va venga vale 300 ñapos venga 300 cukeles es un 50 55 vale estaría bastante god pegar un buen ostión eh madre mía la opa mola madre mía no va a ser la ocasión no 40 ñapos venga va esa p2000 vale bien bien 200 pavos va oye venino no sé no sé qué mierda haces también te lo digo eh 13 euros eh qué bocasas vale vale bien venga va venga cuánto nos llevamos 569 pavos vale lo compramos vale esto por aquí esto por aquí son 300 vale la ceres y una tarifa es que son 500 euros madre mía dios de las skins dios de key drop dios de lo que tú quieras eh haz tu magia mira me pego en el micro y todo en la porra haz tu magia por favor haz tu magia no me seas mortaja y suelta algo porque tú que estás ahora con los zombies tío yo que sé no echa una mano no vamos bien poker bien 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 no me voy a quejar lo más absoluto no son 250 265 ha subido y mira las escopetas madre mía la de escopetas podemos montar un ejército con las escopetas 3 vale venga va hay profit hay profit vale bien tenemos algo de profit tenemos tenemos profit la última la hacemos un porro mira 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 no sé por qué tenía en la mente Ander a ver como puedo tener la boca venga va vamos caja de carambit que no suelta carambit vale bien perfecto no te preocupes no te preocupes mamá mía mamá mía por favor gracias 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 dale va mmm bien 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 ufff un fase 3 tío un fase 3 nah ya me da igual de perdios al rio va Hoy voy muy bien ¡Bum! Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale pues Te vienes pa' casa ¡Familia! Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Como siempre digo, jugar con responsabilidad Porque estas cosas no pasan todos los días Así que ya sabéis ¡Familia! Un besito muy grande Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un comentario que os leo Un like Que es gratis Es gratis Es gratis Por abajo No sé Dejar ahí Cliclear 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 Abajo en la descripción Tenéis todas las redes sociales Discord, Twitch y demás ¿Vale? Un besito Ah, por cierto En los comentarios Todo el que deje un comentario Y todo el que deje un like Entrará en un sorteo de una skin en mi canal Besito Chao, 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 chao